Música Es algo muy bueno que nos podamos juntar todos los que tenemos responsabilidades con el sistema educativo y armar esta jornada que tiene un nivel no solamente nacional sino hasta internacional porque hay disertantes nacionales e internacionales de primerísimo nivel con el objetivo de hablar de la innovación, de la educación y del futuro pero haciendo este vínculo de la rioja para el mundo, el presente con el futuro y de cómo los riojanos vamos a cambiar, vamos a transformar, vamos a mejorar nuestro sistema educativo pensando en la rioja que queremos siempre sabemos todos que la educación es algo que se piensa para el futuro pero que se trabaja eso en el presente y el compromiso que tenemos con la UNLAR, con la UNIPE, el Ministerio de Educación es poder reformar estructuralmente nuestra educación de mira a una sociedad de futuro riojana con mayores niveles de bienestar La secundaria que es el nivel más joven que tenemos en la Argentina en cuanto a su obligatoriedad es el principal desafío y diría prácticamente en todos sus aspectos de hecho fíjese usted que las principales dificultades de trayectoria educativa las tenemos en la secundaria y los principales problemas de desempeño educativo los tenemos en la secundaria con el gran problema de que ahí es donde la crisis esta o el enfrentamiento entre una realidad o la sociedad del conocimiento y una escuela armada para una sociedad previa a la sociedad industrial donde ese enfrentamiento se da con mayor dureza y ahí hay un gran objetivo así que ahí estamos trabajando en ver cómo incluimos la interdisciplinaridad cómo cambiamos los horarios de trabajo, cómo cambiamos los tiempos de trabajo cómo la hacemos más significativa a la secundaria para los chicos del siglo XXI En segundo lugar educación especial especialmente en lo que integración respecta y también a nivel medio porque la educación especial en primaria está más o menos con alguna respuesta tiene para crecer pero hay más o menos una respuesta pero en la secundaria no existe una respuesta efectiva así que ahí también tenemos que crecer y en tercer lugar lograr que los chicos en todo el trayecto educativo no solamente le cuenten, como he dicho, cambiar de este modelo en el que le cuentan el conocimiento a que lo construyan el conocimiento donde es fundamental que la pedagogía, la disciplina y principalmente la didáctica tomen una transformación importante fíjate que nosotros seguimos con modelos memorísticos por ejemplo en historia, memorizar fechas, memorizar nombres, memorizar lugares cuando hoy para memorizar tenemos en el bolsillo al Google o a la Wikipedia entonces ahí es otra cosa lo que tenemos que empezar a trabajar en el entendimiento de cómo hoy una persona tiene que aprender cómo una persona se le tiene que enseñar así que ahí están estas cuestiones fundamentales que me parece que tenemos que trabajar ¡Gracias!